de la Corte Suprema de Justicia un informe del proceso de Costa Rica a este organismo internacional. El periodista Armando Gómez tiene el detalle de lo acontecido en el Congreso costarricense. Adelante, Armando. Efectivamente, Gustavo y amigos televidentes, bueno, tras la conformación de la comisión en la Asamblea Legislativa que se encargará de recomendar o no que se le quite la inmunidad al magistrado de la sala tercera, la sala que ve temas penales dentro del ordenamiento jurídico de Costa Rica, han habido varias reacciones, pero ¿por qué se investiga al magistrado, en este momento suspendido al magistrado Celso Gamboa? Bueno, lo conocemos de la mano de uno de los miembros de esa comisión. Básicamente, la denuncia o el procedimiento surge a raíz de un interés indebido que el magistrado Gamboa tiene sobre un expediente en el que está involucrado también el alcalde de San José, Johnny Araya, y la denuncia surge porque el magistrado Gamboa incide, se interesa en un proceso que no debería interesarle, y además mueve sus influencias para que el nombre de la persona, el nombre de Johnny Araya sea eliminado del expediente, cosa que no le correspondía para nada a él. Lo que pasa es que la inmunidad históricamente se ha venido utilizando también para alcahuetear y para evitar que se investiguen actos de corrupción de miembros de supremos poderes, y eso es lo que queremos marcar la diferencia ahora. La inmunidad, lo que le va a tocar a la comisión es verificar si lo que plantea la corte tiene fundamento, tiene sentido, está basado en hechos reales y que hay prueba, por lo menos material, y que hay fundamento para tener claro que estamos ante la posible comisión de un delito y no un acto de sacada a clavo política. El diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya, también nos habló sobre la reacción que tuvo el magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, para que esta Asamblea Legislativa y precisamente para que esta comisión no se conformara y veamos cuáles fueron sus reacciones. Es un acto desesperado, me parece que es para ganar tiempo, creo que también lo que está tratando es de ganar tiempo para esperar una nueva conformación de la Asamblea Legislativa, la que viene, que pareciera ser mucho más, o podría él considerar mucho más amigable, digamos, para sus intereses. También está haciendo lo mismo a lo interno de la Corte, recusando a todo mundo, planteando una serie de situaciones que lo único que reflejan es que está tratando de ganar tiempo. ¿Para qué? Para ver si probablemente algún magistrado de los que ha estado investigándolo se retira o con el tiempo puede hacer alguna maniobra. A nosotros nos queda claro qué es eso. Pero es un ridículo, realmente desde el punto de vista jurídico, plantear una recusación por señalar que no somos imparciales cuando evidentemente no lo somos, ni pretendemos ser imparciales. Nosotros no somos jueces, no somos un tribunal, no somos un jerarca administrativo que tiene que, digamos, dictaminar sobre sus subalternos, que ahí se esperaría también un tema de imparcialidad. Nosotros no. Nosotros hacemos actos de control político. La definición de si se le quita o no se le quita la inmunidad a un magistrado o a cualquier otro miembro de un supremo poder es una decisión política que viene después de un juicio político de conveniencia, de determinar si estamos ante un proceso de persecución política o en un caso fundado de una eventual comisión de un delito. Sin duda alguna, como vimos, bastante contundentes las declaraciones del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya. Cambiando un poco la tónica, pero siempre acá en el Congreso de la República, acá en Costa Rica, en Cuesta de Moras, también se dio la visita o por lo menos la comparecencia de personeros del Ministerio de Comercio Exterior y funcionarios o técnicos de la Organización para el Desarrollo Económico, OCDE, en donde brindaron los avances que ha tenido Costa Rica en su proceso de adhesión a este organismo de cooperación internacional. Veamos qué nos dijeron. Aprovechando la venida de una misión técnica de la OCDE, hemos solicitado a la presidencia de la Asamblea una reunión con a la que fueron invitados todos los diputados, básicamente para hacerles un informe del estado de avance del proceso de la OCDE. Nosotros ya hemos avanzado en la evaluación de los 22 comités, de los cuales 10 ya dieron su opinión formal, o sea, 10 procesos ya finalizaron y estamos trabajando en los siguientes 12. En esos siguientes 12 tenemos una serie de proyectos de ley que atienden diferentes recomendaciones que la OCDE ha hecho. Un tema que, como vimos, no dejamos de lado es el de la OCDE, pero precisamente un tema relacionado con la OCDE es el tema de los impuestos, el tema del impuesto al valor agregado que en la OCDE se ubica en 19% y que también se ha vuelto un tema de discusión debido a la coyuntura económica que afronta Costa Rica. Y esta fue la explicación que nos brindó el ministro de Comercio Exterior de ese país centroamericano, Alexander Mora. Efectivamente, la OCDE ha venido planteando la preocupación por el alto déficit fiscal del país y también ha llamado la atención sobre la relativamente baja recaudación que Costa Rica tiene, no solo respecto a los países de OCDE, sino respecto incluso de países de similar nivel de desarrollo a Costa Rica que no son de la OCDE. Entonces, ahora la OCDE no es una organización que dicta cómo hay que hacer las cosas. La OCDE lo que plantea es, hay un problema y asesora al país en buscar soluciones. Pero cuando uno tiene un problema de déficit, tiene que trabajar probablemente en dos vías. Tiene que gastar menos y gastar mejor y también tiene que trabajar más y generar más ingresos. Del tema de la visita de los funcionarios de la OCDE y del Ministerio de Comercio Exterior al Congreso de Costa Rica, pasamos a otro tema también relacionado, pero con política. Y es que precisamente el excandidato del Partido de Unidad Social Cristiana se reunió con miembros de la actual fracción y también con miembros de los diputados que van a entrar el próximo primero de mayo. Y precisamente vemos qué tema trataron en esa reunión. Bueno, estuvimos hablando un poco de la agenda legislativa que está pendiente. Hay un tema que es el equilibrio fiscal, las reglas constitucionales y los proyectos de ley relativos a los temas fiscales. También yo informé a unos y otros de las reuniones con don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado y del concepto de una serie de temas que vamos a plantear. Gustavo y amigos televidentes, como vimos, una asamblea que está en constante movimiento y que no ha parado de hacer funciones de cara a la transición que tendrán que hacer el primero de mayo. Vimos que ya está conformada la comisión que investigará si se le quita o no la inmunidad al magistrado de la sala tercera, Celso Gamboa. También temas relacionados con comercio exterior y la adhesión de Costa Rica a la OCDE o el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Y también el proceso de adhesión en ciertas fracciones legislativas. Gustavo, vuelvo con usted al set principal. Amigo, y con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias acá en CB24.